¡Cazurrines! 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 ¡Óscar Chamorro! Hoy nos vamos con el Meji de aventura por la provincia, con el Ayuntamiento capítulo 13 del documental León Romano, y con José Agenjo la historia de Sagún y el oficio de la siega. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YoutubeinCazurrines.es Ahí estamos ya en el Ecuador de este mes de agosto, disfrutando de media hora de pura teleleonesa.